Hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta cómo hacer ajíes rellenos o pimientos rellenos con picadillo carne picada lo primero que vamos a hacer es lavar nuestros pimientos y o nuestros ajíes y lo primero que vamos a hacer es lavar nuestros pimientos o nuestros ajíes y hacerle un corte a los otros se los voy a hacer ahora un corte así y limpiarlo bien por dentro si ustedes quieren saber yo cogí una como tipo de una cucharita que es para hacer bolitas de melón de papita y demás y entonces lo que hice fue que limpie bien todo por dentro al pimiento porque esto blanco a veces le da como al malgor y ya lo otro que vamos a hacer es empezar haciendo nuestro picadillo o nuestra carne picada aquí ya comenzamos poniendo un poquito de manteca de cerdo como se hace en cuba y le voy a poner un poquito así también de aceite los sazones los condimentos que tengo aquí es para hacer el picadillo pero también la mitad va para hacer con un poco de caldo de pollo para poner nuestros pimientos ahí y se vayan haciendo se va a compartir esto se va a compartir en dos vamos a poner acá así ya que está frío vamos a esperar para que se poche bien le vamos a poner un poquito de sal y que se vaya pochando suavemente ya yo le pongo la sal que lleva vamos a esperar y ya regresamos para hacer el siguiente paso a la vez que esté así vamos a ponerle una cucharada o la mitad de azúcar le vamos a poner un poco de orégano le voy a poner un poco de pimienta y no tanta tanta tanto aceite o tanta manteca que se vea aproximadamente cucharada y media y vamos a ponerle también ya nuestro tomate de lata así completa vamos a poner una cara vamos a poner aquí un poco vamos a poner yo voy a hacer quinientos grajo vamos a ponerle un poquito de zanahoria pero esto es al gusto al consumidor esto normalmente si quieren no se lo pongan pero a mi me gusta le vamos a poner un poquito de vinagre que se lo voy a poner acá en la lata junto con el vino seco se lo enjuago ahí y se lo pongo nada más, esto no lleva agua y lo único que le falta es el comín nada más le voy a poner media cucharadita revolvemos y ya tapamos para que se termine de hacer más o menos en 20 minutos 20 minuticos fuego medio alto a 25 esto es algo que está bien rápido tapamos bueno y aquí hacemos ya lo mismo vamos a poner un poquito de aceite pero la única diferencia de acá es que esto nos va a servir también para ponerle a nuestro a nuestro plato para acompañarlo si vamos a acompañarlo con arroz y demás esa salsita que queda y para cocinar también ahí nuestros pimientos esto le vamos a hacer lo mismo para matar un poquito de la acidez vamos a poner ahí un poquito de azúcar la sal que lleva un poquito de sal y vamos a esperar ya me echarle su orégano vamos a esperar a que se poche para también hacer ya el siguiente paso vamos a revolver vamos a poner un poquito de comino y si le apetece esto es opcional se lo voy a poner porque ustedes saben lo que me sigue que a mi esposo le encanta el picante le voy a poner así dos indigas para que le de ese sabor pero esto es opcional si desea se lo pone si no no pasa nada el vino seco un poco de vinagre dos cucharadas de vinagre aproximadamente vamos a revolver ok ahí en esta salsa se van a cocinar nuestros pimientos y le vamos a poner nuestro caldo de pollo así ve ahí ok porque nuestros pimientos van a estar ahí por 20 minutos solo 20 minutos tapaditos y van a estar ya en ese tiempo miren a la vez que esté así ya ve al final le puse unas hojitas de albahaca para si desean ponérsela porque el picadillo le pega mucho lo que es la albahaca un poquito de menta si quieren también el orégano pero queda sensacional así que vamos a empezar ya a rellenar nuestros pimientos vamos a empezar a rellenar nuestros pimientos y que voy a hacer yo lo primero que voy a hacer es le voy a poner aquí en el fondo un poquito de queso y le voy a poner el picadillo acá para los amantes del queso otro poquitico así solo de queso y así miren que cosa más rica y su picadillo tú escuchas su queso por arriba si no desean con queso con no ponerle queso tiene ok y así sucesivamente y ya lo vamos poniendo a la tardera ya lo que vamos a ir haciendo es poniendo nuestros pimientos y le vamos a dar 20 minutos tapados ok fuego medio medio y ya regresamos cuando estén hasta aquí ya la terminación de nuestros pimientos relleno le voy a poner así un poquito de a mí me gusta así un poquito de albahaca y esto es al gusto el consumidor como digo yo ok que queda riquísimo espero que haya sido del agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y que me comenten les quiero decir algo más de 20 minutos 22 24 no sé no lo dejen por mucho tiempo porque tiende a romperse por los lados ok es para que lo sepan 20 a 25 minutos no más ahora sí me despido muchas gracias a mis suscriptores a las personas que se están suscribiendo y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente 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 Gracias.